Música Pues que tranza Banduchis Gamer Que tranza, ya estamos aquí En el Guarzón Y aquí matan a estos tipos a la distancia Y ya estamos en las bajas Ver Guarzón para todos ustedes Y bueno aquí Dándonos ese tipo y yo un culibe Y de repente es todo mala Pero había otro wey despeando desde el otro lado Nada más que me tenía que dar a la fuga Y aquí, ¿sabes? Y ya llegué nomás a rengarlo Y ya no lo pude salvar desgraciadamente En esta Y bueno, en otra partida más En otra partida más Vamos a matar a estos tipos Ahí está, que se llama la carpa Y ya, aquí acabamos con ese tipejo Y aquí desde la azotea Venían subiendo y dije No hombre, a mí no me casas papu Y ahí está Una más Aunque su compañero no lo vi desgraciadamente Y aquí con el sniper Que bueno, el moy que mate al otro Yo mato a ese que está abajo Y ya está Y el moy de repente También que mata a su compañero Así es También el moy es muy bueno con el sniper Aquí llegamos a gandallar este Yo mataba al mío Pero el moy Lo mataban y Valió a gorro ahí el asunto Nos marcaba uno Pero yo no alcanzaba a ver ¿Cuándo me veía ese compañero que estaba ahí abajo? Lo estaba riendo Y que me ha hecho en los dos De las chicas es tú Estaban los balazos Pero dije no, no me voy a dejar Lo bajo Lo mato Y ahí estaba el moy Se echaba al otro Aquí Esta Bajamos a este tipo Dije no No se va a quedar a revivir Lo vamos a matar Y ahí está Aquí habían bajado al moy Y En esa de igual Vean cómo están disparando Dije no Vas a matar Me está teniendo Ahí está Y Les matamos a este equipo Esta ejecución está bonita En esta ejecución Bueno la verdad es que no está tan bonita Pero bueno Así fue la ejecución Y pues bueno Un saludo a todos que nos ven Aquí miren como la casa Y dicen No hombre wey Si eres mío Y aquí Lo tengo que matar Y ahí está Agarro su Arma Y aquí pues tenemos que ir Hacia arriba Este ya era el del moy Este es completamente del moy Y ahí mata a ese Y con ese No va la partida Para que no digan Que no ganamos Salir en el Warzone Y aquí necesariamente Mataban al moy Y si no No se van a ganar A ningún moy Y mataba a su A ese wey Lo vengaba Pero No alcancé a rescatar al moy En esta partida también Ya lo habían bajado Y dije No pues yo lo mato Me lo pones Lo mato Con el franco Y aquí vean Habían subido un equipo Y le subimos Al bandallo Y maté a uno Ya no alcancé a matar al otro Pero el moy Me hizo el faro Para ahora si Eliminar al equipo Muy buen trabajo Del moy Estaba arrastrándose Y dije Pues vamos a matarlo En total Ya yo había caído a ese wey Pero yo Nadie lo había visto Habían bajado al cholo Y lo paramos Aquí este cuate también Dije Lo voy a matar El eliminado Y acabamos con el equipo También Y por qué Unos cuantes De alguna De mi cargada Pero más bien Más wey ese wey Porque Aquí el hombre Y otra Lo maté De aquí No me carga la textura De este lado Pues bueno Ya que está arrastrando Para allá Ya la remató Para que lo dejamos con vida No Olvide Por donde me ha morido Igual había un wey Arrastrándose De repente Me empezaron a esto Lo pasé Y de repente Acabé 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 En la casa Y bueno Ya Nunca más En este Lo agarré Aquí Están los mocos Y ahí está Otra baja más Y otra más Del Gulag Para todos ustedes Ahí está Con esta pistolita Me ayuda Y una más Del Gulag Ni se movía Si no se mueve Pues no salga Y aquí Veamos ese equipo Pues yo lo mato Total Faltaba alguien más No sé Ahí No había visto Que se había metido A la casa Yo lo mato No Viene por mí Viene por mí Aquí Igual Al Rumble Se me vio caer Pero Me está en la cabeza Lo mato Ahí está Y vámonos Por sus cosas Porque Tenemos que irnos De aquí Igual Veamos a este tipo Y miren Ahí sí me iba a esconder Y me jodí Vean No más Qué buen disparo Sin visión Sin imagen Pero bueno Recuerden Suscribirse Darle like Activar la campanita De notificaciones Para ver más videos De este de Warzone Y nos vemos Hasta la próxima Chavos Servirles más videos Como este Y Nos vemos Saludos a toda La banducha Y me echó a los dos Vámonos Nos vemos chavos Bye 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 Ahí está Ahí está Ya mata a su papá Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima Chau 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 Chau